Hola amigos, hoy es el 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, solo nueve meses hasta Navidad. Ayer, el 24 de marzo, fue la fiesta de San Oscar Romero, el asobispo martirizado de San Salvador, el 40 aniversario de su asesinato. En este tiempo de mayor acercamiento, me puse en contacto con varios amigos en England, con los que había viajado a El Salvador en el noviembre pasado. Cuando su amigo, el padre Rutilio Grande, fue asesinado, un momento que hizo concientizar a Romero en ser un campeón de los pobres, Romero solo había sido arzobispo durante unas pocas semanas. Romero tomó una decisión extraordinaria. El domingo siguiente, solo habría una misa en toda la arquidiócesis. Para recibir la Eucaristía, cada persona tendría que venir a la Catedral de San Salvador. La iglesia, muchos dijeron, estaba causando problemas y conflictos. Romero quería reunir a todos aquellos que estaban profundamente divididos por las clases sociales. Pretendía que la Eucaristía fuera un signo de nuestra anticipación del reino. Del día en que ricos y pobres se deleitaran juntos. Del día en que el cuerpo de Cristo no fuera herido por las divisiones. Decía que la Eucaristía es un ideal exigente para todos los sistemas políticos. Para todas las luchas sociales. Para todos los preocupados por la tierra. La Eucaristía es un anticipo, una promesa, un ensayo del reino de Dios. De lo que está por venir, de lo que puede ser. Me llamó la atención cómo me afectó la suspensión de la Eucaristía aquí en la arquidiócesis. Y en la ascensión, la tristeza que sentí. Esto no era sólo una cuestión de elegir no ir a la misa. Sino que simplemente no estaría disponible en toda la arquidiócesis. Renunciar y distanciarnos físicamente es un sacrificio hecho. No sólo por nuestra seguridad, sino por la seguridad de los demás. Un sacrificio por la salud pública. Esta separación, paradójicamente, nos une con los demás. Nuestra ausencia de la Eucaristía, nuestra ausencia de los demás nos hacen más conscientes de nuestra comunidad común y de nuestra situación común actual. También nos ayuda a ser conscientes de aquellos en todo el mundo para quienes la Eucaristía no está disponible regularmente. O de aquellos que, sea cual sea la razón, no son bienvenidos a la Eucaristía. Hay mucha conversación sobre el distanciamiento social. No sólo nosotros, la gente de la iglesia. Un comercial de automóviles actual había de mantenerse en contacto con la familia Toyota. El reto es mantener la solidaridad social, mientras hay distancia físicamente. Muchos todavía están encontrados una manera de estar juntos, especialmente a través de las redes sociales. La Escuela de Ascensión está trabajando muy duro manteniéndose en contacto con los estudiantes y las familias. Esta Cuaresma nos está haciendo ayunar incluso de la Eucaristía. Usemos esta y otras luchas de esta temporada para identificarnos con el dolor de los otros. Lo incierto, el futuro desconocido, desplazamiento, miedos de perder un trabajo, pagar el alquiler, aislamiento, cualquier variedad de inseguridades. Todas estas son oportunidades para identificarnos con otras personas que están luchando. Esta es una oración, oración por una pandemia, por Cameron Bell de Seattle, Washington. Que nosotros, que simplemente nos incomodamos, recuerden a aquellos cuyas vidas están en juego. Que los que no tengamos factores de riesgo recuerden a los más vulnerables. Que los que tengamos el lujo de trabajar desde casa, recuerden a aquellos que deben elegir entre preservar su salud o hacer su alquiler. Que los que tengamos la flexibilidad de cuidar a nuestros hijos cuando sus escuelas cierren, recuerden a aquellos que no tienen opciones. Que tengamos que cancelar nuestros viajes, recuerden a aquellos que no tienen un lugar seguro para ir. Que nosotros, que estamos perdiendo el margen de dinero en el tumulto de mercado económico, recuerden a aquellos que no tienen margen en absoluto. Que los que nos instalemos para una cuarentena en casa, recuerden a aquellos que no tienen hogar. A medida que el miedo se apodera de nuestro país, elijamos, elijamos el amor. Durante este tiempo en el que no podemos envolver físicamente nuestros brazos el uno al otro, busquemos aún maneras de ser el abrazo amoroso de Dios a nuestros vecinos. Amén. Amén.